Así es, fíjate que también alguien que se pronunció en contra de Adrián Marcelo en sus redes sociales fue Andrea Legarreta, porque recordemos, Andrea Legarreta pues es compañera de Arad de la Torre en el programa hoy, entonces ya se manifestó en contra de Adrián Marcelo con este post que vamos a poner en este momento y dice Y que obviamente se iba a pronunciar respecto a lo que está sucediendo porque así lo han hecho muchísimas, muchísimos artistas a través de las redes sociales, muchísima gente que está como enojada, que está molesta, que han dicho que qué miedo estar en esta casa de los famosos porque se ha perdido obviamente todo el sentido de esto que era divertirse, que era dar contenido, entretenerse, ¿no? Como lo hemos visto en las otras temporadas y pone Andrea Legarreta esta foto, increíble que este ser siga adentro y al aire, es un peligro para la sociedad, provocador, manipulador, lleno de maldad, el ejemplo de lo despreciable y bajo que puede llegar a ser alguien, estoy completamente de acuerdo Y la verdad es que también es de aplaudirse de Arad de la Torre, que en ese momento pues se mostró aguantándose las ganas de contestarle, de reaccionar Así es Creo que se vio que estaba haciendo un enorme esfuerzo por no hacer y no ponerse agresivo ni alterarse, qué estabilidad emocional demostró ahí Arad, eh A pesar de que Arad ha comentado que también ha pasado por ayuda psicológica Sí, y el alcoholismo que le ha dicho Mi respeto es para Arad de la Torre, yo al principio critiqué mucho a Arad de la Torre sin conocer realmente a pues más a Arad de la Torre, ahora digo que es un caballero Ha mostrado también mucha prudencia, tanto así que ya en dos ocasiones ha querido renunciar a la Casa de los Famosos La primera fue el pasado lunes cuando se provocó un zafarrancho dentro de la casa y el día de ayer también ya estaba pidiendo su salida de la Casa de los Famosos Arad de la Torre porque ya no quiere seguir con este núcleo de violencia que se ha generado con estos enfrentamientos entre un team y el otro Y sobre todo, todo lo que ha comentado o han comentado los del Team Tierra Ahora, hablando precisamente de lo que se ha dicho dentro de la Casa de los Famosos, hubo una declaración de Agustín Que si usted no sabe quién es Agustín, es el que era amigo de Nicola y ahora está dentro de la Casa de los Famosos Pues él hizo unos comentarios respecto a Rebeca de Alba que a mí me parecieron que es una tremenda falta de respeto Porque mencionó que había pasado algo entre ellos, una noche loca, ¿no? Hubo como una transacción, así lo mencionó él, en una fiesta, que él había visto cosas con Rebeca de Alba Y pues obviamente Rebeca de Alba decidió hablar precisamente de estas declaraciones de Agustín Fernández a través de las redes sociales Y pues les voy a platicar algo de mí, no soy lesbiana, tampoco asexual Sé que mucha gente lo piensa o lo comenta solo por decir algo de mí O porque es tal su ignorancia y morbo que el haber tenido un novio homosexual Me convirtió como por arte de magia en una mujer o en una persona gay No se pega, ¿eh? No es gripe Sé lo que esa gente dice o piensa de mí, les prometo que es irrelevante Jamás me imaginé que el ser una persona discreta, reservada, cuidadosa de mi vida personal El no exponer a mis parejas que no son públicas, el no estar casada No se respete como un simple estilo de vida Sino que directamente me quieren poner etiquetas Mentir Solamente estoy compartiendo, no estoy dando explicaciones Tampoco le estoy faltando el respeto a quien haya elegido lo que quiera ser y sienta ser Yo respeto siempre y soy solidaria No voy a mencionar a quienes han sido mis novios en el pasado Públicos o anónimos Ni al caso Gracias a mi familia que me educó con valores y la gran virtud de ser honesta y transparente Y gracias a ustedes por leer un texto que podría tomarse muy en serio Pero no lo hagan, cero drama Soy libre y relajada Mi sentido del humor es una puerta a la alegría y al gozo de la vida Fíjate que un mensaje muy contundente de la señora Rebeca de Alba Digo señora porque es una señora en toda la extensión de la palabra Conozco a Rebeca de Alba hace muchos años Ella tiene una fundación que ha apoyado a personas de escasos recursos y demás Rebeca de Alba ha sido una mujer que nunca ha estado en el ojo del huracán Que nunca ha dado de qué hablar yes Porque no le gusta estar en controversia No le gusta de que pues abrirse así públicamente Y hablar de su vida privada Y también eso hay que respetar Y este barbaján de Agustín Fernández ¿Cómo se atreve de hablar de una, en primera de una mujer Como es la señora Rebeca de Alba Y en segundo Pues con qué derecho estar exponiendo ese tipo de cosas De Agustín Fernández O sea, ¿por qué no expone mejor su vida sentimental? La de él Ahora, y bueno, ya también mi Rebeca de Alba También dijo que pues ella anduvo con una persona homosexual ¿No? Pero creo que fueron dos ¿Ah, sí? Sí Sí, Jess Porque ella me imagino se está refiriendo a Ricky Martin Pero creo que también anduvo con Miguel Bosé, ¿no? Entonces, pues ahí ya son dos También Rebequita Por eso ella dice de sus novios Ah, bueno Ella lo dice de sus novios Sí, pero eso no tiene nada de mal No, por supuesto que no O sea, y yo nunca Bueno, yo nunca he dudado de Rebeca de Alba La señora ha sido una señora de respeto Y bueno, y si fuera ¿Cuál es el problema? ¿Qué le importa a este tipo Agustín Fernández Si la señora es o no es? Pero además no solo habló de Rebeca de Alba También dijo que ella había tenido intimidad con Brigitte Ah, también O sea, también lo dijo casi la primera semana Dijo que había tenido ella intimidad con Brigitte Así, imagínate O sea, también creo que esas cosas no se deben de estar platicando Y luego es una jovencita Es una jovencita Brigitte Tiene veintidós años Imagínate Ah, no, bueno Ya saben lo que hace a los veintidós años Pues sí A lo que me refiero es que Él como hombre lo esté platicando Imagínate Me parece una falte No, pero lo peor de todo Fue cuando este tipo de Agustín Fernández Se burló de la chica desaparecida de Acapulco Eso fue lo peor Porque te digo que es un barbaján Ese tipo de Agustín Fernández Sí Yo creo que Aparte como lo dice Galán ¿Qué es? No es actor No es conductor ¿Qué es? ¿A qué se dedica? En cuera Yo lo conozco por ser En cueratriz Yo lo conozco porque es amigo de Nicola Y supongo que Nicola Pues lo ha estado apoyando Y fue obviamente por Nicola Que entró a la casa de los famosos Ajá ¿No? ¿Por qué no creo que le hubieran visto otra actitud Otra cualidad? Bueno, él salió en ese reality de Cuatro Elementos Estuvo por ahí No sé en qué otro estuvo Este Ah, creo que No sé si en Enamorándonos también estuvo Agustín Fernández en su momento Sí, sí estuvo ahí Y Pero pues Yo no le conozco ningún otro talento a él Te digo que en cuera En cuera actor se le llama, ¿no? Porque Todo el tiempo está sin playera En la casa de los famosos Ah, ¿sí? Sí A lo mejor no le llevaron sus camisitas Entonces dice Pues voy a salir así Oye Pues estaremos pendientes de todo lo que suceda Pero sí preocupante Lo que está pasando con Adrián Marcelo Y ojalá que Arad tenga La Pues la fuerza Y el valor de seguir lidiando precisamente con eso Porque incluso Arad mandó un mensaje a su público Y lo hizo muy sentido Fíjate, lo vi muy sincero, muy honesto Y ojalá que Arad se quede en la casa Porque como tú decías Él mostró su interés por salir Pero ¿qué dijo Arad después de todo lo sucedido? Gracias por confiar en mí, México Gracias a mi familia por confiar en mí Fue un golpe muy bajo Y aquí estoy Gracias, de verdad Nunca le recuerde en su pasado A alguien que está tratando de cambiar su presente Porque siempre es bueno recapacitar Y siempre es bueno cambiar Y hay errores que uno no ha cometido Gracias por confiar en mí Y aquí estoy Gracias Gracias familia Gracias por confiar en mí, México La verdad le está pasando complicado Así es Le está pasando difícil Arad Bueno, pero igual eso también le va a ayudar mucho a Arad Para poder controlar sus emociones Porque es una prueba bastante tremenda El estar con un tipo como Adrián Marcelo En contra de él Viviendo alrededor de puras arpías Imagínate Y el señor se ha controlado Ha controlado sus impulsos También quien mandó un post fue Paul Stanley ¿No oyes? Ok, ¿y qué dijo? Pues mira, ahí está Es una carnicería Es una carnicería Funciona más el malo Para su llamado contenido Y tiene toda la razón No, tiene toda la razón Es decir Es que porque no sacan a Adrián Marcelo Y vayan a hacer manifestaciones Y vayan a hacer marchas Y podemos aquí Llevarnos todos los programas Pidiendo que saquen a Adrián Marcelo La realidad es que les está dando muchísimo rating Pues sí Es como el día que iban a hacer la marcha Que dices Que es una amenaza para la sociedad del señor Por supuesto Que es una amenaza para los que están dentro de la casa Por supuesto Pero la productora La producción Pues para ellos está siendo un agasajo Ver los números de rating que han tenido Y lo que les está generando con los patrocinadores Y lo que están ganando Para ellos pues están reglamiéndose los bigotes De que esto ha sido un éxito Y de que ha causado muchísima polémica Pero que el señor es un peligro para la sociedad Y para los que están ahí adentro Eso no cabe ni la menor duda Imagínate Tanto ha generado esta casa de los famosos Que ya me están corrigiendo varias personas en el chat Porque yo comenté que habían sido 20 millones de votos No que fueron 35 millones de votos Ajá En esta ocasión Entonces imagínate Ustedes creen que la producción va a hacer algo al respecto Pues obviamente van a seguir manteniendo A la persona que más está generando morbo Dentro de la casa de los famosos Exactamente Pero bueno Vamos a estar pendientes Vale A A